A mí nunca me digan cuando gustes, porque cuando gustes, yo sí agarro cuando gusto. Oye, yo sí, una vez, cuando estaba en la escuelina, llegué a la casa de una amiga y estaba cenando a la jefa y lo pudieron haber tragado, güey, y lo, no, pues aquí se me gusta, y luego yo, pues órale. No, pinche, señora, hizo una cara así, güey, que a la verga, pues no tenía nada hecho, güey, nomás lo que estaba ahí, luego, bueno, espérame, déjame de preparo. No, no sé qué era, no sé qué era, pues ya no, güey. La puse a hacer cena ahí, güey. Sí, está, qué incómoda cosa, güey. ¿En qué edad tenías tú? Tendría 19, 20 años. Bueno, pero todavía se perdona, güey. Sí, sí, está, chao. Eres un bicho niño, güey, para ojos de un señor, ya, güey, tú eres un niño. Sí, sí, pues yo creo que la señora dijo, pues, es mi culpa por pendeja, güey, para qué le digo. Sí, para qué le digo al niño, pues si es un niño. Tiene cara de que no ha comido, güey, en punto de... Pero bueno, ya, este... Muchas gracias, mi Alex. Que también has... ¿Ha estado aquí en una emisión, sí? Cuando vino a platicar de la película esta, la de... Ay, güey, no acuerdas qué tal. No, no, que por cierto, qué buena revivida le pegó el bichi a este señor, ¿eh? ¿Cómo se llama el actor? No, mira, no... Alcázar, güey. Le pegó una revivida ahí en el chamuco, güey, no sé si viste. Ah, pues si no lo entendaste. Se hizo un clip famoso. Yo lo vi completo, güey. Sí me causó gracia. Pero bueno, no, no, vino a platicar de una película que es así como Amores Perros, güey. Pero donde sale Brad Pitt y es en Medio Oriente. Ah. No sé si te acuerdas. O sea, que son seis, siete historias paralelas y ponernos... No, ¿no es la Snatch? No. No, 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 no. Palco o algo así, güey. De esa historia, de esa película, vino a platicar. ¿De Babel? Y luego, creo que sí. Creo que sí de Babel. Y este, de Babel y luego de Seidhase, el documental este de la producción de dinero y ahí... Pues como tu amistad con él es más vieja que la mía, güey, pues sí te agarraste también ahí duro con él. Chiste local y la verga. Ajá. Bueno. Bueno, nos quedamos en que antes de esta pequeña pausa, pausa de hidratación. Y de deshidratación. De deshidratación para... donde, bueno, los de Texcoco y Escapotzalco eran las potencias en el Valle de México. En un momento dado, Escapotzalco llegó a dominar a Texcoco y establecer una alianza con Cuatlihuacán y a Mecameca. Mecameca ya es el Morelos. Y Huejotzingo, también creo que es el Morelos, por eso me suenan de Zapata, güey. Huejotzingo, Cuacuanahuac, este... A Mecameca. Llegaron a formar una alianza con... Con Escapotzalco. Y ese era el Imperio Tepaneca. Que Tepaneca, pues me suena porque la estación de aquí de Limer, de Limer, está en Acolúas y Tepanecas. ¿Quién nombró todas esas pinches civilizaciones, güey? ¿O a poco ellos, si todos los decían? Ellos. Ocho, 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 oltoca. Sí. ¿Y por qué tendrían toda la terminación Eca? Bueno, bueno, Olmeca, el nombre Olmeca lo pusieron los Aztecas. Ah, ok, entonces. Muchos pinches siglos después, porque Olmeca quiere decir gente de Lule. Ya entendí. Sí, sí, pues entonces, pero sí hubo un solo cabrón que les puso nombre a los demás. Que fue algún Azteca. Y a partir de ahí Olmeca, Azteca, Xiximeca. Sí, todo lo que sea, sí, pues como lo de Tl. Mexica. Y Ecas. Sí. Por ejemplo, ¿te acuerdas que platicamos el año pasado de los Caxtiltecas a los de Castilla? Llegaron a la expresión de un Caxtilteca. ¿De dónde vienen? De Castilla. De Castilla. Gente de Castilla. De Castilteca. Entonces, sí, todo lo que termina en Eca, este, es de origen náhuatl. Bueno, bueno, de hecho, ellos eran náhuatl, los tepanecas. Eran de raíz, pues, del grupo este lingüístico de los náhuatl. Bueno, ya en el siglo XIII, más o menos, llegó un grupo conocido de los Aztecas. Los chichimecas eran razas que venían del norte. Sí. Tribus que iban llegando, cualquier güey que venía del norte, tirando chingazos, le llamaban chichimeca. Sí. A lo mejor sería su denominación de bárbaro, ¿no? Así como en algún momento los... Los Aztecas. O de ojete. Hijo de tu puta madre. Hijo de tu pinche perra, puta madre. Tal vez para no decirle todo eso, pues decían chichimecas, güey. Los Aztecas, güey, eran la raza que venía propiamente de Aztlán. Y ahorita no sé si fuera el aire o dentro del aire, ya discutíamos que dónde estaba Aztlán. No, no, fue dentro del aire, güey. De afuera del aire discutimos puro pinche chisme. Los chismes que querías tocar en el micrófono los discutimos de afuera del micrófono. Dentro de los Aztecas, güey. O sea, la verdad es que venía de... O se conocía más bien, güey, los Aztecas como los que vivían en Aztlán. Había grupos, güey. Que eran apestados de los Aztecas. Ok. Como que los corrieron de allá. Esos güey vienen de Aztlán porque los corrieron de allá. Que no los quieren de allá. Por ejemplo, los Mexicas. Los Mexicas son un grupo... Ahorita ya se utiliza de manera indistinta Mexica y Azteca. Porque los Mexicas son Aztecas, de hecho. Sí. Pero eran Aztecas de baja... Pues... ¿Quiénes eran los Chairos? Los Mexicas. Ok. Azteca era el bueno y... Azteca eran todos. Occidental. Ajá. Y el oriental era el Mexica. El pobre jodido. El de los subsidios. El de los subsidios. Este... Y había un grupo específico que venía... Cada uno pues traía su líder, ¿verdad? Su caudillo. Un grupo específico que traía su líder Tenoch. Los Tenochcas. Ok. O sea, los Tenochcas eran Mexicas y eran Aztecas. Eh... Bueno, pues sigue siendo un misterio de dónde está Azteca. Para 1267, aquí ya hay más o menos... Ya registros. O sea, al año... Los calendarios ya se parecen. Estos güeyes tenían calendario... O sea, de forma de rastrear una fecha en particular. Estos güeyes tenían un calendario cívico y un calendario religioso. Pero ya... Ya hay manera de empatar ahí los calendarios. Aquí estamos hablando del siglo XIII, en el año 1267. Se establecen en Chapultepec. Y desde ahí viene la historia de las invasiones. De terrenos. Sí. Ya en esos pueblos. Ya hay aquí. Hasta el día de hoy. El CDP. Usted no sabe lo que es el CDP allá en el centro. Ah, ya es Antorcha, güey. Antorcha. Antorcha en el centro sur. Es Antorcha campesina la que... La que ahora le vamos a llegar entre pinches 500 mil personas. Y pues ya te apropias de un lugar. Y ya no hay quien te saque. Si hay cohesión. Porque cuando no hay cohesión, aquí ha pasado en Juárez. O pasa más bien día a día. Le llegan a unos güeyes. Día a día, uno a uno los van sacando. Bueno. Aquí estaban... Bueno, se establecen en Chapultepec. Pero bueno. O sea, los dejan ahí. Pero tiene dueño, ¿no? Tiene un líder. Un líder de sección ahí. O no sé cómo se llaman. Que es este... Curhuacán. Y parece ser que eran bastante colgaditos estos putos. Es porque los... O sea... La raza de Curhuacán ya no los aguantó. Y los aventó a un lugar que se llama Tizapán. Que estaba infestado de víboras. Y dijeron, ¿sabes qué? Mándanos estos güeyes. Ahí están las pinches víboras. Y ya las pinches víboras los matan. Pues no. Estos putos vinieron matando a las pinches víboras. Pues a Tizapán existe aún, ¿no? Sí, sí. Y todos estos lugares, muchos todavía existen, güey. O sea, bueno. Es que todos los lugares van a existir. Nomás ahora tienen otro nombre. Y este no. Este sí se llama así. No, me refiero bajo el mismo nombre, güey. Nomás que ahora... También del Estado de México. De Zaragoza. Ese, 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 ese. Y de San Juan de los Tunas de... Sí, sí. El primer señor feudal que tuvieron. Sí, mon. Bueno, supuestamente, pues que, que las víboras se le hicieron a comer y nada que se terminaron comiendo las víboras y de ahí vienen, se hicieron sus tecitos y la chica con las víboras, sus cintos y la verga y pusieron una zapatería. Y creo que está, pues sí, creo que está terminando domesticándolas. Entonces, los de Culhuacán, que estaban en guerra con Xochimilco, en ese entonces, agarran y dijeron, bueno, pues tú es, salieron más cabrones que bonitos, que nos hagan, pues si quieren vivir aquí, pues que nos hagan el paro, pues en la guerra contra Xochimilco. No, pues que quién se ríe, fue unos vergasos allá con los de Xochimilcas. Arre. Y, pues ya los agarraron de brazo armado, ¿no? Entonces, estos vatos llegaron a la batalla, o sea, pues ya los mandan, güey. Órale, pues tú vayas a Xochimilco a partir su madre ahí. Dijeron los de Culhuacán, pues una de dos. O estos güey ya nos terminan de quitar ese pinche piedra en el zapato, o los Xochimilcas los matan a ellos y también nos quedamos a tomar. Pues no, que llegan con unas pinches bolsas llenas de orejas y órale. A la verga. Expresiones antiguas y modernas. Por eso te decía ahorita que tanto territorialmente como en los códigos estos de comunicación nos seguimos pareciendo más o menos. El tiempo, el tiempo, es que pues como las culturas, ¿no? Cuando uno piensa que somos una sola civilización con pequeñas diferencias entre nosotros o somos múltiples civilizaciones con pequeñas similitudes, va a depender del ojo con que se mire. Para los que se ofenden porque no les dijeron que no descendían de los barcos. Esto no lo vi en las crónicas. Bueno, 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 bueno. Es que los que desciendieron de los barcos pues siguen sin tener una conexión real con los que sí son de aquí, ¿no? Los que sí somos de aquí. Por eso, pero pues si este vato, si el Alberto Fernández dijo aquí, güey, descienden, ahí está de dónde descendemos, güey. Y no se nos ha quitado. Bueno, pero esos somos los salvajes, los prietos. Me refiero a que los blancos aquí en México, esos los que vienen de los barcos. Ah, por eso son los que se ofendieron. Pero esos no tienen conexión con este mundo. Sí, sí, no, no. Son los que se ofendieron. Con el mundo de las orejas. Si estuviera aquí el Alex, pues estaría muy molesto. Pero no está. Bueno, pero esos ni se sienten mexicanos, ¿no? Se sienten gringos que radican acá. O sea, ya no es europeos. Españoles, ya es que dijo Cantinflas cuando fue a España. Que dijo, ay, un chingo de españoles. No tanto como en México. Bueno, pero ahorita yo creo que la mayoría se sienten mexicanos hasta que no haya que salir del país. Yo ya me ando comprando mi banderita de México y mi playera. Ah, sí. Para andar mamándolo. México is the shit. Exactamente. Mi chamarrita de México is the shit. Exactamente. Yo no vi esto en las crónicas, pero se supone que con este rollo ya les dieron su libertad. Ya les dije, bueno, sí son libres. Pero, o sea, su libertad quiere decir, está bien, ya son libres, pero gánenle a la verga. A mí se me hace que esos vatos dijeron, bueno, no nos mataron los víboras, no nos mataron los ochimilcas. Al rato, estos vinos van a ir chingando a nosotros. Dicen, no, chavos, ya son libres. Pero yo aquí, no, ya son libres, órale. Cierra la puerta, pero por afuera. Dobby es un elfo libre. Chinga a su madre el Dobby. Bueno, pues ahora le va a chingar a su madre, ¿no? Lo mandaron de ahí. Y ahí es donde les viene la historia conocida de que vuelven, regresan a su migración. Y hay varias versiones de este rollo, incluso, bueno, no cité en las fuentes porque en realidad nada más vi un pedacito. Hay un, para el próximo episodio les traigo, ¿cómo se llama? El canal y el episodio. Hay un arqueólogo muy cabrón, que creo que es de los que descubrió el templo mayor, que se llama, se apellida Matos Moctezuma. Él dice, él cuenta varias, en ese video, cuenta varias versiones que hay también en diferentes fuentes, ¿no? Pero una, pues la más conocida es que hay adoradores de Wichilopostli, que son los que andan buscando la señal del águila en el nopal, ¿no? Y hay otro grupo que está buscando otro lugar, ¿no? De hecho ellos llegan y se establecen, bueno, hay historia, hay una versión de que se establecen en algún lugar, pero estos güeyes de seguidores de Wichilopostli dicen, no, no, aquí no es porque tenemos que encontrar un águila. El águila era el símbolo de Wichilopostli, era el ave que volaba más alto y se acercaba más al sol. E incluso llegaron a los putazos por eso. Pero, bueno, al final de cuentas, bueno, la versión más conocida y más extendida es que ellos caminan y van buscando esa señal de donde van a encontrar el águila. También hay versiones de que el águila está devorando una serpiente, o incluso hay unas que dicen que está devorando unos pájaros. Pero el hecho es que llegan y encuentran la señal que les había dado Wichilopostli. Se habla más o menos del año, fíjate, en estos libros que yo consulté de los 70, se habla del año 1325. Entonces, voy a hacer un águila electrónico de Wichilopostli. Gracias.